Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia y hoy quiero hacerle un regalo muy especial a una persona muy especial. Se trata de mi hermana, Dana, que hoy, 8 de febrero, está cumpliendo 22 años, así que un fuerte aplauso. Para hacerle un regalo un poco diferente, se me ocurrió agarrar una de sus canciones favoritas y hacerle una especie de cover. Así que la canción elegida es Luz Control, de cantante o bailarín compositor Lay. Este cantante pertenece a una banda de K-pop que se llama EXO. Para eso estoy vestida, así, para la ocasión. Y bueno, ya que estamos quería contarles que el fan club de EXO está haciendo una campaña, hace mucho tiempo, para atraer a esta banda argentina. Ya que estaba con el video, se me ocurrió ayudarlas, sumarme a la causa. Y con este video, hacer que todos vayan al link acá abajo, que es el link de Make. Hay que hacer muchos makes para tratar de completar la misión y que traigan a EXO a Argentina. Así que por favor, por favor, por favor, vayan, compartan, inviten a sus amigos, ¿sí? Vamos a arrancar con la canción. Espero que les guste. Mil disculpas a los fans si no les gusta esta versión un poco propia de la canción. Pero bueno, soy mujer, cantando una canción de hombre. Y además, esta canción está en chino. Le agradezco mucho a mi amiga Victoria que me está ayudando con las letras en chino, ya que yo estudio coreano y japonés. Y aunque parezcan idiomas muy, muy parecidos, son muy distintos. Así que vamos a ver, probemos. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado esta versión un poco personal de la canción. canción y bueno quería decirle a mi hermana un muy 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 feliz cumpleaños ella sabe que es la persona más importante que tengo en la vida y bueno me gustaría muchísimo que si les gustó esta canción le den me gusta así quizás puedo hacer otros vídeos y si quieren compartir y desearle un feliz cumpleaños se lo agradecería mucho no importa la fecha así que muchísimas gracias nos vemos adiós